Tiene que volver a subir ¿Cómo me vuelvo? Ponele que estás remando y me riste el equilibrio y te cae Bueno, no va a pasar, no se va a no quedar acá La técnica es la siguiente Vos, como vas a estar, no vas a casar pies Vas a estar sin esos pies Te va a quedar la altura del callo acá La mano siempre Esta es la que apoya, va acá y esta va acá Y vos tenés que fijar Esta mano para acá, girás ahí Vas a estar así en el agua Una vez que estás ahí Ya está, ahí te pones Muy difícil Estamos practicando acá La de los tours en vivo Ahora, cortamos, empezamos en dos minutos Resistor